Sin embargo, hemos ido trabajando con gobernaciones y municipios de los lugares que pasaría este Tren Bala. Hemos propuesto que se aproveche la Isla del Sol, que es un punto altamente turístico que mucha gente no conoce. Pero quienes vienen del exterior, quienes vienen del exterior, valoran de sobremanera y dicen que es el lugar más lindo que han encontrado en la tierra después de haber visitado muchos otros. A veces nosotros no sabemos valorar lo que tenemos. El turista llega del Perú y viene por este lado, pero no sabemos mostrar lo que tenemos de grandeza. Luego tenemos el Madiri en esta propuesta, también aprovechar ese pulmón que tenemos para el mundo, no solamente para Bolivia. Aprovechar esta ruta de la Paz a Oruro de ese Tren Bala, que llegaría en 50 minutos a Oruro, para continuar en otro alto foco turístico que está como es la isla de, más bien, el Salar de Uyuni. Ustedes saben que es un potencial turístico grandemente, que no se está explotando. Estamos explotando el litio como un recurso evaporítico. Por supuesto, seguimos siendo extractivistas, pero no estamos viendo lo que sí podemos ganar y aprovechar con esa región. Pero no nos quedamos ahí con esta propuesta y dijimos, ya estamos aquí en Uyuni, que el Tren Bala llegue hasta Villazón, una hora, diez minutos más. De tal manera que este recorrido de esta propuesta sería 4 horas 50 desde el Alto hasta Villazón. Un viaje que normalmente se hace entre 14 y 15 horas. Pero el enfoque de esto y por qué nos hemos propuesto presentar esto al gobierno central, a las autoridades, porque mucha gente dice, pero es un proyecto muy caro. En Cochabamba, por 11 millones de dólares se está haciendo un tren urbano. Este proyecto costaría similar precio por kilómetro, 11 millones por kilómetro. Sin embargo, lo que tenemos es aprovechar la energía solar y la energía aerolíptica. De tal manera que el Estado boliviano, que es el único que puede hacer esto, pueda canalizar este proyecto y aprovechar lo que otros países tienen como primer producto de ingreso de divisas. México, España, viven del turismo. Y hay lugares como Estados Unidos que han tenido que fabricar Disney World. No tienen la naturaleza viva que tenemos nosotros. Por eso, les pido que acompañen este proyecto. Seguramente las autoridades nos llamarán en su momento. Creo que este año ha sido muy político para ellos. Esperamos que sea más técnico este otro. Nosotros vamos a seguir empujando. La alcaldía de La Paz hasta hoy no nos ha respondido. Creo que tienen problemas de comprensión. La gobernación, hemos tenido muy buena receptividad porque hay un técnico que ha valorado. Dice, este es un proyecto que debemos tratarlos entre todos los municipios y gobernaciones. Porque realmente veo, me dice la técnico, de que este es el único proyecto que se ha presentado a nivel nacional en toda su historia. Entonces, yo les pido, por favor, que estén atentos. Nuestro comité cívico está trabajando. Tiene tres propuestas más que les vamos a hacer conocer. Hoy vamos a invitar a los que nos acompañen también en nuestra celebración humilde este año en el Hotel Torino. Y, de compromiso, para el 6 de octubre, si no antes, vamos a convocar, porque tenemos personalidades como cada año, distinguidas. Con la medalla Sebastián Pagador en el grado de un año sobresaliente. Entonces, queridos hermanos, esto es lo poco que puedo expresarles hoy. Y desearles mil felicidades, sintámonos orgullosos. Esta mañana tuve la suerte de pisar la bandera en el barrio de Alto Brajes, que me ha llenado de mucho orgullo. Cada año ellos hacen un homenaje a Oruro, el comité cívico de ese barrio. Y realmente me siento feliz de que gente que ni siquiera es de Oruro pueda celebrar nuestro honor. Y escuché palabras de un directivo de allá y decía, Oruro ha dado, mediante los pulmones de los mineros, la educación de los maestros y la formación de los maestros para que eduque a todo el país. Pero nos hemos quedado sin pulmones y tenemos que inyectar oxígeno, aire puro a esa tierra que ha dado todo por su patria. Pero los que hemos salido, tal vez hemos salido porque no había oportunidades de trabajo. Por muchos factores. Pero estamos en capacidad, ahora que hayamos cumplido gran parte de nosotros, nuestras obligaciones con nuestras familias, tenemos todavía capacidad para poder proponer, proyectar. Nuestra institución es partidista. Nosotros no buscamos una pega, un puesto. No podemos nosotros, por los estatutos, figurar en ningún partido político. Pero sí podemos proponer, demandar y exigir a las autoridades por nuestros Oruro. Quiero comentarles de que esta idea ha sido bien recibida en Cochabamba hace dos años. Y esta tarde se reúnen orureños para fundar el Comité Cívico Filial Cochabamba. Ojalá dentro de poco tengamos varios comités cívicos y así unidos podamos proponer y demandar a las autoridades nacionales, departamentales, municipales, obras, obras para nuestra tierra que mucho, mucho lo necesiten. Ustedes han visto recién que, igual que cuando yo salí, fue un chico de Oruro, se está inundando cada día más. Hermanos orureños, felicidades muchas veces, otra vez muchas gracias por venir, otra vez ¡Viva Oruro! ¡Viva!